y bienvenidos como siempre a un sensacional vídeo que les parece si nos vamos a ir directo ya el grano un magnífico aporte informático de un excelente programa sin duda un excelente programa pro versión 14.2 me estoy refiriendo a esos data recovery wizard la versión como he dicho la pro 14.2 es un magnífico software para la recuperación masiva de archivos borrados archivos perdidos y sin duda es totalmente un programa pionero y sin duda pues tal cual estamos viendo lo que el sitio oficial magnífico programa para recuperar toda clase de archivos extraviados en duda es la mejor opción para la recuperación de elementos que se hayan extraviado perdidos más de mil tipos de archivos que les parece si nos vamos a ir ya al grano con la interfaz porque pues sin duda acumular destacado es magnífico puedes realizar esta clase de reviews específicamente de esta clase de programas así es que mira para esta ocasión pues mira tengo acá lo que es una memoria usb quiero que observen que prácticamente no tiene nada no hay absolutamente nada aquí en esta que le había creado una pues había tal cual colocado un sistema wing hay o aquí vamos a abrir lo que ese programa a su data recovery wizard vamos allá porque es un programa pues que se ha ido actualizando a lo largo del tiempo y está ahora cada vez más magnífico en la recuperación masiva mira ya lo tenemos aquí la interfaz pues sin duda muy limpia sencilla algo que me gusta demasiado que no había notado es que claro que sí para efectos de prueba yo antes ya había formateado como tres veces esta memoria usb para efectos de prueba y déjame decirte que me había quedado hasta la mitad del escaneo únicamente para ver que en efecto realizar el escaneo profundo y déjame decirte que me carga aquí carga el resultado del último escaneo mira esto me parece magnífico no lo tiene otro programa déjame decírtelo aquí puedes cargar con el último escaneo pero no lo voy a realizar porque lo voy a estar realizando desde el principio así es que podemos elegir en diferentes opciones llámese las memorias usb el disco local se papelera escritorio elegir una carpeta en específico vamos a darle aquí a la memoria usb y obviamente este proceso pues mira estará localizado los archivos voy a pausar o voy a acelerar todo este proceso hasta que lleguemos al 100% así es que vamos allá una vez que ya ha terminado el escaneo ahí me lo dice 22 mil 689 archivos encontrado aquí tal cual dice archivos existentes otros archivos extraviados y perdidos bueno podemos desplazarnos de este lado izquierdo donde podemos encontrar prácticamente los archivos ahí prácticamente estos serían pues archivos en cuanto a instalaciones de windows archivos aquí por ejemplo podemos observar que aquí ya está la previsualización de por ejemplo imágenes o documentos aquí vemos por ejemplo esta clase de fotos por ejemplo podríamos observar que si le doy en la pista previa en los documentos pues también me da una vista previa eso me parece sensacional mira ahí por ejemplo de unos drivers pues también ahí lo tendríamos aquí un archivo si errores del sistema acá o sea prácticamente imágenes que tenía de miniaturas acá más imágenes más y más imágenes que prácticamente no recordaba si este tremendo fondo que también lo tenía ahí bueno más y más ojo madre mía más y más imágenes así es que sin duda pues ahí lo estaríamos observando que en efecto puede recuperar prácticamente todo aquí te lo dice todas las raíces de básicamente todos los archivos acá también más y más de archivos de programas archivos existentes ahí por ejemplo algunos son inclusive más viejos como por ejemplo de avax acá por ejemplo de algún antivirus algún vídeo pues prácticamente te analiza toda la memoria aquí podríamos observar imágenes totalmente super antiguas de hecho estas imágenes si en efecto son súper antiguas déjame decirte que son mega antiguas y acá otros que por ejemplo son algunas etiquetas acá también por ejemplo podríamos observar que hay más y más así es que pues ahí lo tendrías lo puedes rescatar de una manera fácil totalmente completa vamos a observarlo por ejemplo quiero que observemos que por ejemplo también tenemos otros archivos y bueno mira justamente vamos a poder rescatar todo esto no quiero rescatar obviamente todo pero si algunas imágenes algunos documentos hay por ejemplo el documento de drivers algo de esto algunas imágenes por ejemplo para que veas que tan fácil es que tan fácil y sencillo es poder recuperar esta clase de archivos inclusive también pistas ahí así es que inclusive voy a seleccionar aquí esta parte de cámaras pdf y word así es que voy a darle clic aquí en recuperar ahora sí me voy por ejemplo a recuperarlos aquí en el escritorio voy a crear una nueva carpeta y voy a darle acá voy a seleccionar la carpeta voy a esperar a que los recupere esto se hace de manera rápida y totalmente sencilla y como dicho este súper programa te voy a estar dejando abajo ahí en la descripción créeme que hay otro sin duda pero este que te permite la previsualización el escaneo es rápido totalmente profundo totalmente porque inclusive tenía archivos desde hace años en esta usb que estaban completamente eliminados no son recientes déjame decirte que también nos ha podido localizar así es que es importante denotar eso y mira ya aquí lo tengo puedo irme directamente acá clic en los archivos perdidos ahí puedo previsualizar que en efecto por ejemplo ahí lo tendríamos claro que si las pistas también están funcionando completamente bien pero acá obtendríamos que era cuando tenía 20 de 20 mil suscriptores 10 mil suscriptores ahí por ejemplo otra pista un opening acá bueno 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 qué pasa y bueno obviamente también aquí algunas imágenes así es que ahí estaríamos observando también por ejemplo en cámara por ejemplo aquí algunas imágenes que tenía acá también otras imágenes estas si me interesaban déjame decirte que eran imágenes que sí totalmente súper antiguas y bueno también algunos archivos pdf también algunos archivos ahí algunos archivos de word acá por ejemplo algunos archivos también de word por ahí que tenía alguna explicación de un proyecto bueno ahí por ejemplo mira ahí lo tendríamos como he dicho sin duda un mega programa vale muchísimo la pena que lo puedas obtener ya lo sabes recuerda consultar siempre los enlaces ahí en descripción y comentario fijado de asius data recovery quizar profesional la última actualización y lo mejor es que te da la carga del resultado del último escaneo y lo mejor es que puedes aplicarlo en cualquier partición o en cualquier unidad extraíble si es que ya lo sabes nos estaremos viendo hasta en un futuro vídeo master tuto suera pisado y